El organizador de Reynado Santana 2016, Miguel Paulino Gueguelo, expresó que ante la preparación del mismo existen buenas expectativas. Tengo para decirle a ti y a tus seguidores que este año nosotros tenemos un conjunto, con un equipo, estamos haciendo un trabajo que creemos, que con Dios por delante va a ser delacrado de todo el mundo en términos de producción. La calidad de la muchacha, tú lo acabas de decir, es excepcional, o sea, hay mucho por donde cortar. Yo invito a todo el mundo, el 22, al anfiteatro de la Universidad Nordestara, que va a disfrutar de un espectáculo donde tenemos artistas, creatividad y sobre todo un grupo de protagonistas propios de esta ciudad. NTN, Joanny Paulino.